Hola amigos, soy Basti Michel, profesora, monitora de un taller de guitarra y en estos días de cuarentena los quiero acompañar e invitarlos a tomar una guitarra y a aprender desde cero, ¿ya? Lo ideal es que hubiera algún adulto, algún primo, algún cercano que te pudiera tener la guitarra afinada y así podemos empezar juntos este proceso, que es un proceso lento, que va de a poco y depende de cuánto vas a practicar en la casa La guitarra, tú la vas a ver al revés, esta es mi mano izquierda y con esta manito yo pongo el pulgar detrás del mástil o diapasón pongo el dedo gordo aquí atrás y de esta manera apoyo mi mano Luego tengo el dedo 1, 2, 3 y el dedo 4, ¿ya? Y mis deditos deben pulsar las cuerdas Acá tengo los espacios separados por trastes Los trastes son estos palitos Y una primera acorde que vamos a hacer, o postura como decían antes, es el LA mayor que lleva 3 deditos, el índice siempre va primero 1, 2, 3, 4 en la cuarta cuerda y luego el dedo 2 y el dedo 3 Son 3 deditos, LA mayor Con mi mano derecha, con el dedo gordo, voy a tocar las cuerdas hacia abajo y debo presionar acá las cuerdas Si presiono poco va a sonar así Pero si presiono con un poquito más de fuerza LA mayor Con esta otra mano, la mano derecha, voy a usar el pulgar hacia abajo Y la mano Pulgar, mano, pulgar, mano, pulgar, mano Este es un LA mayor Y la idea es que trabajemos dos acordes LA mayor y MI mayor El MI mayor, el índice, siempre el dedo 1 es el primero que pongo 1, 2, 3, luego el dedo de al medio va en la quinta cuerda Y el dedo 3 en la cuarta cuerda Como está el dibujo acá MI mayor Y debo practicar el cambio de LA mayor MI mayor LA mayor MI mayor ¿Ya? Por ejemplo 1, 2, 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, cambio LA mayor MI mayor Eso es lo primero que vamos a hacer ¿Ya? Pide ayuda a alguien en tu casa Porque solito se puede Pero una vez que ya hayamos avanzado un poco más Es importante Mira como me quedaron los deditos Tengo las cuerdas marcadas De a poquito vas a ir haciendo más fuerza O un pellejito más duro aquí en tus dedos Y te vas a acostumbrar Al comienzo tal vez te duele un poquito Pero después se acostumbra Hay que controlar la fuerza Los nervios Las ganas Y en esta manito Debes tener las uñas cortas Esta manito La manito izquierda La mano derecha Podría tener un poquito Las uñas largas Un poquito Yo las tengo muy largas Pero tú que eres niño o niña Un poquito más corta ¿Ya? Pero te sirve igual la uñita Pulgar Mano Pulgar Mano Eso por ahora sería la primera lección Son generalidades Es bueno estar sentada Puedo cruzarme de piernas Pongo el brazo encima Y acomodo el brazo izquierdo Algo muy importante Generalmente las primeras veces Que uno toma la guitarra Se pone nerviosa O nervioso Entonces aprieta los brazos Y este brazo me queda tieso Y me quedo así Haciendo como Un mal dibujo del cuerpo Así que yo abro un poquito mi brazo Acomodo el dedo pulgar Y luego puedo poner los dedos acá Trato de estar derechita Porque esto es Cantar y tocar Vamos a practicar un poquitito más Lo que quiero echar a andar En la primera clase Que es una canción de Charo Cofre Cantautora chilena Y la canción se llama Don Crispín Vamos a contar Un, dos, tres, cuatro Y Don Crispín es bailarín Ahí cambio a mi mayor Saltarín y cantarín La mayor Flaco como un tallarín Y usa un pelu peluquín Si es la primera vez Que tomas la guitarra También lo puedes hacer De esta manera Así no más Don Crispín es bailarín Saltarín y cantarín Flaco como un tallarín Y usa un pelu peluquín Hasta que puedas coordinar La mano derecha y la mano izquierda Y poder hacer el rasqueo Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Me parece que esa sería Una primera lección Poder cambiar de la A mi Con ayuda de algún adulto O alguien que te pueda monitorear Y que suene Hay que apretar Si uno no aprieta Va a sonar Y si yo aprieto La mayor Mi mayor Con esto podemos empezar La primera lección Que va a ser Don Crispín Nos vemos Muy bien Algo muy importante Es el dibujo Del acorde De la guitarra Ya Tenemos la guitarra aquí Con los espacios Primer espacio Segundo espacio Tercer espacio Y en la mayor Lo vamos a construir Como dije Con el dedo uno En la cuarta cuerda Dedo dos Tercera cuerda Dedo tres Segunda cuerda Entonces tú ves el dibujo De manera vertical Lo cual está bien Pero tu cerebro Tiene que hacer un trabajo De convertir esto A la manera en que se tome la guitarra Vamos a ver El La mayor Y el Mi mayor Lo vas a ver dibujado así Pero tu cerebro Va a convertir esto Para poder tomar La guitarra De manera natural Antes de terminar La primera lección Teníamos la verticalidad ¿Verdad? Del dibujo del acorde Pero la guitarra La tomamos así En nuestras piernas En nuestros brazos Entonces El La mayor Te va a quedar ahora Horizontal Es un trabajo Que tu cerebro Tiene que hacer Y es muy bien Es muy genial Lo que estás haciendo La cantidad de conexiones neuronales Que estás usando Es maravilloso Luego estás trabajando Tu mano izquierda Y la mano derecha Esto es un tremendo ejercicio Chicos Aprovechenlo Y vamos La mayor Mi mayor Vamos Gracias 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 Gracias